Hey, y buenas que tal, hoy os traigo Tolls Up, un juego que sale hoy a la venta en Steam y que se parece bastante a Overcooked, aunque en vez de tener que cocinar en este juego debemos reformar casas. El juego se puede jugar en cooperativo hasta 4 personas. Y en este vídeo me vais a ir jugando con Bifi y Lombard, y tengo que decir que el juego lo jugamos ayer y la verdad que tenía un bug bastante chungo en el que te fastidiaba la partida, ya que no te dejaba quitar las alfombras o el papel de las paredes, así que nos tocaba reiniciar la partida, aunque ya os digo que eso fue ayer. Oye, el juego imagino que habrá salido con un patch arreglándolo, y os digo esto porque no he puesto en el vídeo las partes que se bugueaban. Y no digo nada más, si os gusta, dejad un like, comentad que os parece y os dejo con el vídeo. Vamos bien, venga, otra vez. ¡Oh, Hasami! ¡Apreta la pega! ¡Ata, po culo! Estamos perdiendo tiempo, ya, estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo, venga. ¡Qué bueno, tú! Vale, ahí. Aparte. Ahí. Pero él te está en mierda. Cubre este todo. Ahí estamos. Venga. ¡No, que haces, loco! ¿Qué? Pero... Nada, niquelao. ¿Pero esto, pues, cómo ha pasado? No sabrá. Puertas sobrehumanas. Yo no sé, a veces no he controlado mi fuerza. Venga, veo que solo queda uno, venga, venga. Y el cubo, que no lo veo. Adelante aquí. No, quedan dos, eh. Quedan dos, venga, venga. No, no, quedan tres. Coge el cubo y sácalo. Coge el cubo y sácalo. No, hay que limpiar... Cuatro restantes. Tres, dos, uno, cero. Ahora sí. Ahí está. Tres, tres estrellas. Espectacular. ¿Qué es lo de la derecha? ¿Qué? Hay que llevarlo mal ahí. Ah, esos son... Joder. ¿Tú te ha quitado la moqueta a lo primero? Ahora sí que me deja. Sí, no, no, si es el que lo señale. Sí, me lo está, me lo está. Me ha hecho la moqueta y todo esto, mira. O sea, vamos a quitar la moqueta a lo primero, a ver. Va, echadlo al cubo, no os deis el paseo, que como no hemos preparado el yeso, lo podemos echar en el cubo lo primero. No, 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 mira, este ahora sí. Me deja. Me deja. Va, a ver, estoy sacando el cubo. Voy a sacar el cubo. Ah, sí, me he dejado este también, vale. A ver. Bueno, voy pintando la habitación de la izquierda. Vale. ¿Qué coño? ¡Majones! Vale, lo menos no se me ha caído nada. Falta una, falta esta. Vale, lo tenemos, lo tenemos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, ya no quiero que nada. ¿Sabes por qué creo que ha podido hacer? Vale, así, vale. Por el mover el sofá. Ah, puede ser. Pues no, no mueves el sofá. En un segundo. No me gusta. No me gusta. Arroz no gusta. Vale, ya he puesto aquí yeso. Venga. Vale, venga, a inyectar. Vamos a inyectar cada uno una habitación. Vale. Espera. Hay que inyectar. No. Voy a tomar por culo, Ross. ¿Por qué no te vas a tomar por culo, Ross? Venga, que viene un mierda este. Dame esa mierda. ¡Venga! Ya está toda pinta. Vale, hay que inyectarlo todo, creo. Ah, no, no, no. Esta no hay que inyectarlas. O sea, inyectar, lo que ponía que era inyectar era en... Solo, eh... A ver. Es que señala con el lojete. Ah, bueno, no, no. ¿Cuál está? Claro, cuando me dice que no, claro. Pero dice que no porque tiene el cubo ahí. Vale, ahora hay que poner la moqueta que está a la izquierda. Dice. Eso, eso, eso. ¡Hostia, que viene mierda este! Hay que cogerlo, hay que cogerlo. Vale, ya voy yo, ya voy yo. Esto lo dejo aquí. No, con el cubo de los cojones. Tomad la moqueta. Déjala. Deja tirarla. Toma, ahí. Voy a recoger esto. Eso puede pasar. Venga, 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 venga. Vale. Tiene que traer el cubo de pintura, eh, para verla arriba. No sé. Ahora no vas a poder pasar por ahí. Nada, da igual, no, perdón. Y... No, mierda. Con esto ya he acabado. Eh, ¿por qué? Ahora no nos falta uno más ahí. Vale. Bueno, me quedo yo para recibirla. Hay que sacar el yeso, que lo habéis dejado en el baño. No sé muy por qué. Vale, ya voy. Pinto yo los que no se ven, ¿vale? Vale. Eh, sí, no hace falta girar la cámara. ¿Y eso lo subo para arriba o lo hace falta? Eso para abajo. Eso, sí, sácalo, sácalo, sácalo. Queda una moqueta por poner. Sí, bien. Puesto. Queda la pared solo. Esto lo saco. Lo muy raro más lo de alto. No, nada. Esto está ya hecho. A pintar, a pintar, a pintar. Ah, y cuando decía que no, no es que solo pueda estar uno. Es que nos señalábamos entre nosotros en vez de al bote. Hay que sacarlo ya. Ya está. A iniciar. A sacarse el mapa también. Qué restante expone. Salí, salí, salí. No, no, espera, espera. Que hay falta esto. El sofá, el sofá. Hay que sacar el... Ah, no. Ah, ahora sí. Uf, joder. Maldita. Sí, sí. En ocho segundos. Si no hubiéramos echado antes de ocho segundos, mira. Tres estrellas. Madre mía. Es que no ha hecho nada. Bueno, vamos. Todo vamos a quitar el suelo de esta sala. Bueno. Buena. No, mira, en los trocitos, eh. Sí, 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 sí. Si es que, si la cosa es si te lo he señalado. Sí, 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 no. Pero es que me dejaba solo en el pixel correcto. Sí, correcto, sí, sí. No, pero échalo al cubo, échalo al cubo mejor. Sí, ha sido mejor. ¿No? Lo echamos todo al cubo. Y así vamos más rápido. Te voy a quitar el... Ah, ya sé por qué ha sido. ¿O no? No. No, mira, este ya no me deja cogerlo. Y este sí, es un pixel. Sí, 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 sí. Sí me he dejado, pero está ahí. Ahora... Espera, no, salió el pixel. No, no. Espera, que te quito esto. No, quita, quita. Ahora. ¿Ya está todo? ¿No queda este trocito de aquí? Sí, aquí. Hola. Y mira... ¡No! ¡A mí no! ¡Aaah! Pásalo bien. ¡Eh, abajo, abajo, abajo! Sí. Ay, mira, ya está teniendo... Eh... Gracias, señor. Ese hay que poner aquí, vicio. Aquí. ¿Qué coño? Y el cubo lo lleno es de pegamento y pues pelamos también. De ahí, cogiendo la mierda, este la saco. Vale. De coste me he dado. Estoy haciendo lleno del pegamento. Vale. Muy bien. Todo lleno de pegamento sin ningún problema. Pero... Aunque es curioso porque el pegamento seguro que escurre. Sí. Ese va para arriba a la izquierda. Déjalo ahí dentro. Sí, venga. No, yo creo que es mejor dejar las cosas fuera. Voy a ir... Vale, esto aquí queda la pared sola. Bueno, no, aquí que solo uno. No, no, vicio. Primero pegamento. Pegamento, vicio. Ahí. Madre mía, tú. A la izquierda, pegamento. Eh, pon... Puta locura. ¿A la izquierda? Sí. Aquí, donde pongo. Ahí, tienes que pegar tú. Es que me da opción. Ya, pero claro, no te voy a dejar. Y cuida que el pegamento se va, ¿eh? Al rato. Ah, sí. ¿Puede alguien coger el... Voy, voy, voy. Este va a la izquierda, ¿no? Me he enfado hoy y he tirado una puerta. Voy a probar una cosa. Si tiramos una puerta afuera, es una de las... Vaya. Voy a mirar si es una de las cosas necesarias. Las puertas. Porque si solo molestan, a lo mejor se pueden sacar. ¿Coge, coge, coge? No, está secado, está secado. Ah, espera, yo te pongo, espera. Yo te pongo y tú pones eso. Póneme. Ahí. Póneme. No. Ahí. Creo que quedan estas dos, ¿no? Sí. Esta aquí abajo. Y creo que daría una. No queda otra. Vamos a ver. Está. Aquí. Aquí. Lo que me da es que haya pegamento infinito. No, ni padre. Vale. A ver si ya... Ya está limpiar. Ahí va. Esa puerta que está ahí. Sí, es una prueba. Es para ver si las puertas pueden ir fuera. Bueno, venga. Joder, que me cago en Dios. Ah, coge el pegamento ahí. Pone siete restantes. Cinco. Hay que limpiarlo de abajo, ¿eh? ¿Tienes restantes? ¿Por qué hace lo que he metido? Es que esto está adentro. Oya. Quita. ¡Callao! ¡Quítese de odio! ¿Qué hace una puerta aquí? Abridme la puerta, me la habéis cerrado. ¡Ajá! ¿Limpia esto? Vale, pone dos restantes. Sí, hay que limpiar. La puerta. La puerta, pon la puerta. ¿Cuál es la puerta? Espera, espera. Quita, ¿dónde va? Da igual, ponla en cualquier lado, pero va ahí. Perfecto. ¿El restante que será ahí? Ahí está. Sí, efectivamente. No se pueden quitar las puertas. Será... No ha pasado algo, ¿no? Mira qué guapo. Mira, tres cincuenta y nueve. Hemos conseguido la estrella de segundo por un segundo. A ver, voy a intentar quitar eso. Es que no hay que quitar nada. Así. Sí, sí. Vale, yo... Sí, 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 sí. Esto es una puta mierda. O sea, lo siento mucho, pero... O sea, no, tiene solo uno, pero es muy gordo. Bueno, tened en cuenta que el juego sale mañana. Imagino que mañana estará... Pero... ¿Puedes cogerlo? Que yo no puedo... No te vayas, mamón. Eh, ámelo. Adiós. Ay. Me ha ido corta que estamos entrando todos por la misma, por no... Por no abrir la otra. Pero me ha gordo que el bug del Borderlands, que los iconos no solo que tocan, eso es... Tiradísimo. Pues... Es gravísimo. Hombre, no te jode el juego, pero puedes tirar las máquinas que digas. No, pero solo pasa cuando cambias... Lo cojo yo, lo cojo yo. Solo pasa cuando cambias los ítems. Quiero decir, o sea, que puedes hacer un workaround más o menos razonable, ¿sabes? Porque a mí no me deja... Ah, porque no estaba aquí. Ese no va. Bueno, pero... Será en esa dirección, quiero decir. Vale, solo queda este, vale, vale. Ves poniendo tu alfombra, dice ahí... Es la derecha, no la arriba. La otra ya va con el collón. Ay, me he liado. Vale. Uy, que viene. Viene Pintura, ¿la puede comprar alguien? Voy, 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 voy. Hola Pintura, señor. Uy, la lié. La lié que te cagas, además. Uy, creo. Me ha hecho mal. ¿Eh? Ya no me deja, joder. Peleada. Nada, le tira el cubo y... Y encima creo que voy a tener que volver a estar cemento. Esto va a ser un collón. Uy, la lié que está en la habitación, pero que está allá, entonces. No. ¿Qué, si se agugue o no pones? Mierda. Ay. Te has quejado en mexicano. Ay. Ay. Ay, güey. Güey. Si me dices güey no es mexicano. Claro, es cierto. Es la clave. Es verdad que no sé si he puesto aquí... Puedes hablar con cualquier acento y poner güey. Güey, 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 güey. Y convierte en mexicano. Ahora hay que pintar vídeo. Ahora sí. Esta de aquí. A ver. Hay que dejar el cubo dentro. Es más fácil. Vale. Creo que me he dejado un sitio porque no pone que esté entero. Miii. Venga, lo tenemos. Creo que aquí me falta algún lado. Esto solo queda uno. Vale. Solo te faltan los tíos, los brazos. Sí, es esto nada más. Ir sacando cosas que ya está. Es esto nada más. Esencial. ¡Ah, es fiar! A ver si no la tiro. Vamos por favor. Toma el testo aquí. ¡Uy! Esto sí que se podía sacar así. Porque ahora no me dejan tirar las cosas. Tienes que guardar un poco para atrás. Ahí, ahí. Ah. Pero igual no es que salgas. Está perdiendo el tiempo. ¿Eh? Ahí estamos. ¡Ay! Madre mía. ¿En serio? ¿Qué? Hay que romper. ¿Qué? A ver. Hay que... El de la leche es fácil. Lo que voy a hacer es ir quitando las... Las paredes. Luego se budearán. Está el pegamento aquí. Será un follón. Sí, no le falta la pucha. ¡Uy! ¡Ay! Es que si no se tarda una infinidad de tiempo quitar las paredes. No se tarda otra parte. A ver... Lo voy a hacer. Me falta de estar ahí. Está ahí. Quedan dos mil. ¡Ey! Coge eso abajo. Ahí ya sí. Vamos todos ahí en fila. ¡Uyy! Ah, faltaba este de aquí. ¿Y esto dónde va? A la derecha. A la derecha. A la derecha. Y se pone sin más No me deja, no me deja Ahora te dejo a ti, Iván Hay que echar el... Regamento para acá Traen las... Sí, esto es para aquí Voy, voy, voy Me lo traes por fin Gracias ¿Me pones esto, Sergio? El que hace el... Este es un poco mierda Uy, que se me cae Madre Concentración extrava para no ser bugueado A eso queda una, pite, sal, sal, sal Y me llevo ya esto Eso va aquí No, no A ver, ¿puedo volver a dejar el papel? Va aquí a la derecha No puede pasar aún Tiene, voy a intentar esto ¿Te ayuda el lombar o algo? Eh, sí, venga Pida tú el papel Y ibas poniéndolo detrás mía ¿Dónde lo has puesto? Aquí, estaba esperándote Porque este se seca muy rápido Entonces espero a que lo cojas Antes de ponerlo Ya te lo pongo aquí al lado Yo creo que ya podemos mandar esto a tomar por culo Espérate que no me de... Joder Apriétala, apriétala Ahí, apriétala Sí, pero no me dejas Estaba diciendo que no todo el rato Si, cago con la... A ver, aquí arriba ¿Puedes quitar esto? No me dejas Oye, se ha quitado el pegamento Igual, igual Si tenemos pegamento ahora hay sobra El de... Justo el de abajo tuya Justo el de abajo, ese ¿Ya está? ¿Ya está? Para limpiar Sí, sí, ya está Eh, abre la puerta, abre la puerta primero, Rostro Madre Bufones Sí, hay que ir por arriba Hay que ir por arriba Récord, récord local Hombre Rostro, rostro Ay, estaba en ello Y hasta aquí este vídeo No esperéis que subamos más de este juego Porque sinceramente nos dejó muy fríos Entre los bugs Y que no hay ninguna emoción de terminar los niveles En Overcooked Estaba la tensión y la cooperación Era necesario para terminar ese nivel Pero en este juego como que no Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego